Autoridades y catedráticos de la Universidad Católica de Cuenca se suman a la felicitación para el estudiante de medicina Juan Antonio Collago Íñiguez, quien figuraría entre los 25 alumnos mejores puntuados a nivel nacional en el examen nacional de evaluación de fin de carrera de medicina, aplicado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEASES. Juan Antonio accederá con este logro a una beca de Cenecid para un posgrado fuera del país. Tenía en verdad el apoyo desde que recién entré a la universidad, yo fui becado desde el quinto año, tuve una beca desde el quinto y el año del internado también, entonces tuve una ayuda bastante grande en verdad por parte de la Universidad Católica. Y también está en uno, ponerse a estudiar, lo que no sepa, la formación está en uno, son seis años que nada más se sale de universidad y uno tiene que formarse toda su vida. Juan Antonio destaca el lado humano que recibió en el aprendizaje de la ciencia, en el seno del alma mater. Dedica este logro, nos cuenta, a su madre, a su esposa, a la Universidad Católica de Cuenca. Y la gratitud va de la mano para el señor rector fundador, doctor César Cordero Moscoso. Aduce que tras el acierto de una persona, está la gente que lo ha apoyado para ese acierto. El rector también, un eterno agradecimiento, fue la persona que me facilitó la beca también, y le agradezco mucho en verdad de haberme formado en esta universidad, y muy orgulloso de decir soy de la Católica, me siento muy orgulloso de decir que soy de esta universidad, y más aún de haber obtenido el primer puesto de aquí. A este logro académico, en representación de la Católica de Cuenca, además, se suman como mejores puntuados en la evaluación, estudiantes como el señor Dani Llerena, Adrián Ulloa, la señorita Jessica Segarra. A los estudiantes de la Católica de Cuenca, a los de la carrera de medicina, mi aplauso emocionado, mi felicitación permanente por ese logro alcanzado. A Juan Antonio Collago Íñiguez, por ese esfuerzo dado a la Universidad Católica de Cuenca, la universidad se va a hacer presente, porque es un nombre de estudiante que debe ser destacado y rescatado. Estudiantes que responden definitivamente a esa formación que en los diferentes campos disciplinares se ha impartido en nuestra institución. Los estudiantes sencillamente son el reflejo de la formación académica que han tenido, del compromiso también de sus autoridades al diseñar las diferentes mallas curriculares que responden obviamente a las necesidades del entorno. Este resultado no ha sido improvisado como nos cuenta la doctora Silvia Aguirre, directora de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. La preparación del estudiantado ha tenido lugar en las aulas universitarias, en el año de internado, consolidando una serie de esfuerzos de la academia y del alumnado, con áreas de simulación médica, talleres práctico-teóricos, docencia asistida, prácticas formativas en diferentes casas de salud a nivel nacional. Nosotros contamos con la facultad de tener docentes en todas las áreas, tutores que van en el acompañamiento de las cuatro áreas principales de rotación, más la comunitaria que tenemos en varias partes del país. Entonces esta preparación inicia desde el momento mismo que los estudiantes ingresan a la práctica de internado y ha sido un trabajo arduo de todo un año de preparación de los estudiantes y cuando ellos salieron también como parte de la facultad, nosotros hicimos un refuerzo con un curso de preparación durante los meses que tuvieron antes de dar este examen de preparación para la calificación profesional. Al final, autoridades, docentes, alumnos, coinciden que con el éxito de este proyecto de gobierno que busca la excelencia académica, quien gana es la sociedad que contará con profesionales de la salud de excelencia. Todas las universidades del país estamos emprendiendo excelencia académica. Si bien se han planteado una serie de cambios, yo creo que estos cambios nos están ayudando a crecer como facultad. Todos los cambios llevan a preocupaciones por parte de todos, pero sin embargo nosotros estamos preparados para poder solventar todos estos cambios. Me parece que está muy bien esta evaluación. Se debe, como dice el gobierno, evaluar lo que son las carreras de interés público, como es la medicina. Entonces me parece muy bien el examen, muy bien empleado, preguntas muy buenas para pensar, para razonar y sobre todo que la gente confíe en nosotros. Creo que la Universidad Católica de Cuenca está cumpliendo con la colectividad, está dando muestras de responsabilidad frente a todas y cada una de las familias que han confiado en la Católica de Cuenca. María Isabel Peña, Telediario.